¡Súbelo! Sencillamente es una prevención, un patrullaje para brindarle protección a la ciudadanía ante cualquier situación que se pueda presentar. ¿El comercio se siente apoyado con ustedes? Ya los reforzamientos que ustedes le van a dar en la noche de hoy, en el día de ayer, de mañana, ¿qué llamar ustedes le hace a esos comerciantes? No, no, que se sienten confiados, que por intrusiones de nuestros superiores vamos a brindarle todo el apoyo. Esperemos en Dios que no suceda nada. Buenas noches. ¿Su nombre? ¿Qué es el hombre? Buenas noches. dejanta que se llegue el momento porque lo que esta vez los mundos los mundos los mundos el toque